¡Suscríbete! En una isla, veis que pedazo de mansión Así que dije, bueno, vamos a ver si encontramos algún punto débil donde, no sé Con las pocas C4 que tengo es imposible que vea entrar Pero a lo mejor tiene algún punto débil donde puedo utilizar el remuf y quitar las paredes o algo parecido Así que me acerqué y vi a ver cómo estaba defendido Bueno, me puse a picar el muro exterior porque sabéis que con el pico cae uno a uno Tardas un poco, pero bueno, si está algo desgastado tampoco tardar mucho Así que bueno, vamos a ver cómo cae Y tenían otro muralla hecha con muro normal Así que bueno Vamos a probar si podemos entrar, con el pico es imposible, así que probé con C4 Un refuerzo exterior con alambrada de espinos o como quiera, antitanque, ¿vale? Con las balas es imposible, así que fui a por más C4 Para acabar con esto Bueno, pues una vez de vuelta ya decidí poner los C4 Y seguir adentrándome en la gran muralla Con uno no es suficiente, así que tengo que poner otro Bien, ¿y ahora qué toca? Pues como son muros exteriores, pues a pico Está un poco dañado, así que vamos allá Bueno, pues después de un rato picando Ya estaba a punto de romperse la pared ¿Qué nos encontraremos? ¿Más muros? Pues no, hemos entrado hasta adentro El problema es que cuanto más me aproximo Más me da a mí que esta casa ya Esta casa, esta fortaleza ya está reideada Esas paredes así, medio a construir Pero bueno Hay que intentarlo, si no No se puede hacer nada Así que bueno Entro por la puerta, vemos que está destruida Y vamos a inspeccionar las cajas Dos piedras, muchas gracias Puertas y más puertas No sé si esto lo reventaron de verdad O se quedó a medio construir Y aquí hornos pequeños y dos cajas Que bueno, un poquito de piedra Que en este servidor tampoco es que sea muy necesaria En otro, en un servidor de vainilla seguro que sí Una pistola que todavía no tenía la receta Y más madera y más piedra Y un AK-47 Bueno No es lo que yo esperaba Pero bueno, algo es algo Y en los hornos me encontré muchísimo carbón Eso sí, eso sí sirve para hacer C4 Y ya no me va a hacer falta carbón En lo que queda de mes ¿Vale? Así que bueno Salimos de aquí Y buscamos otro objetivo Lo único que hay que hacer es más C4 Porque ya me las he ventilado todas Y esto fue Un día de trabajo Así que Comprendréis lo que me cuesta subir los vídeos ¿No? Bueno Se intenta, se intenta Vamos a contar lo que pasó en los siguientes días Bueno, pues en los siguientes días Me encontré con un suscriptor Que estaba también en el mismo server Y decidió ayudarme Así que muchas gracias Se trata de Jonathan Gamer Muchas gracias por la ayuda Porque conseguimos encontrar un posible objetivo Y además me ayudó a recolectar azufre Para hacer la C4 Porque si no No hay tutía Así que bueno Muchas gracias Jonathan Y ya sabes Dónde estamos Gracias Bueno, en medio de la noche Me encontré con el próximo objetivo Que es ese castillo Mega enorme A ver si conseguimos derribarlo Bueno, pues después de estar Un rato bastante tiempo Jonathan y yo Picando Ese es el azufre Que hemos conseguido Y bueno Son menos Unas cuantas C4 Van a salir de ahí Bueno, pues aquí está mi objetivo Ya le he dado Unos cuantos picados Al muro exterior Y parece que no hay nadie conectado Así que Vamos a intentarlo Vamos a hacer aquí explosivos A machete Ya veis como se están fabricando Y vamos a intentar A ver si podemos entrar Como habéis visto Durante todo el vídeo En la parte superior izquierda Está pixelada Es porque Se me olvidó quitar el mapa Y para que no haya ningún Listo Ya sé que en mis vídeos No lo ve mucha gente Pero es que Me tardo mucho en jugar Y si algún listo Sabe dónde tengo guardadas las cosas Pues no me hace gracia De tener que volver a empezar Así que es por eso ¿Vale? O sea que vamos ya Con el raideo Mirar la cantidad De armarios Que tiene este castillo Es alucinante O sea que Intentar remover algo Es imposible Bueno Os explicaré más o menos Cómo lo hice Vale Calcule más o menos La mitad De donde estaba Y como tiene un muro exterior Me puse a picar Y dije Esto hay que romperlo A pico Porque no me ha gastado No hace cuatro Aquí a lo tonto Así que bueno Os quito esto del pico Para que veáis Cómo cae la pared Vale Pues aquí después Cuando veáis Cuando caiga Aparte del muro exterior Pegado a la pared Todo el exterior Es de Armored ¿Vale? Así que son Cuatro C4 Ahí no hay más Tu tía Bueno Todos os preguntaréis Por qué me ponga A romper ahí La verdad es que Es un procedimiento De pensamiento Un poco raro ¿Vale? Me pongo a contar El número de ventanas Que hay para mirar El ancho Hasta donde están Las torres Esas que están En el centro Para saber Hasta donde Tengo que romper Hacia adentro E intentar Entrar Es una cosa Que realmente No sabemos Si me voy a encontrar Algo o no Pero si hay algún Razonamiento lógico Que mi cabeza Puede atender Es esa Llegar hasta más o menos El centro Donde están las torres Y ahí intentar Subir hacia arriba Lo he intentado No sé si se me podía Quedar sin C4 O no Pero bueno Ahí está Vosotros veréis El resultado Vale Como sé que os gusta Ver explotar las cosas Ya habéis visto Que ya tenía El túnel medio hecho Pero vamos Os voy a poner Rotura a rotura Y ver todas C4 Que me he gastado ¿De acuerdo? Iremos Puerta por puerta Pared por pared No 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 Niño Estoy Estoy No No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.